El profeta Amos se le ha titulado el profeta de la justicia. La gente en la clase alta, los ricos, estaban practicando la injusticia contra la gente que era más pobre, aunque eran gente del mismo pueblo de Israel. Y entonces el profeta Amos, hablando de parte de Dios, obviamente, hablando de la palabra que Dios le había dado, habla en contra de estas injusticias que los ricos estaban cometiendo contra los pobres. Nos están matando y nos estamos matando. Lo mismo de siempre, sin nada nuevo. No saben el precio de una vida menos la de un huevo. Es que no compran en la esquina, ¿no lo ves? Porque se ganan en un día lo que la gente en un mes de colombiano. Pa' Colombia lo dedico, donde Robin Hood le quita al pobre para darle al rico. Y cada reforma mata el cuello con tremendo mico, lo sabía Gaitán en el cuarenta y pico. Ajá, patas pa' arriba están las cosas hoy en día. No se meta por ahí que hay policías. Sé que no todos son iguales. Pero tú que eres de los buenos, bueno, enséñales modales. Primero bala, después diálogo. Dicen Dios y patria, pero pasan por encima del decálogo. No matará, reza el mandamiento. Y lo desobedeces, obedeciendo al que te manda. Miento, la noche los cobija como a Drácula. No actúan a la luz porque se va a ver cada mácula. Prensa basura, su censura desespera. Vas a ver de mi país, vio noticias extranjeras. Su vandalismo no son oro, tiene más caché y decoro. Son piratas y Colombia es el tesoro. Dicen que llueve intentando tapar el lloro. Con tal de no soltar a la gallina que los pone de oro. Por los que han estado en eminencia. Pero hay de ellos al llegar a su presencia. Si no se arrepienten no verán indulgencias. Y sufrirán todas las consecuencias. Ahora acompáñame a ir un poco más profundo. A ver la otra cara de la moneda y la raíz del problema. Mira. Si roba el de arriba, el de abajo no queda atrás. Con odio en el miocardio no podemos pedir paz. Pueblo roto, devoto, a culpar al otro. Ellos venden la patria porque tú vendiste el voto. Corruptos nosotros que mentimos, que engañamos, que fingimos. Codiciamos y que a Dios nos opusimos. La espalda le dimos, lo insultamos, lo golpeamos, le escupimos. Y adoramos a Dioses que nos hicimos. Qué rápidos somos para emitir sentencia. No vamos a vencer la violencia con violencia. El que esté libre de pecado tire la primera. Molotov aturdidora, no hay diferencia. Hay desabastecimiento de Dios, escasez de amor, bloqueos de dolor en los corazones. Ayúdanos, Lord, tú eres salvador. Danos corazón que te escuche y obedezca tus razones. Víbranos del mal, de la gente de bien. Pero también de creer que los buenos somos más. ¿Qué pasó, mi gente? Esto se apoya también. Porque el pueblo que rechaza a Cristo escoge a Barrabás. Dios está en control, aunque no creas. Sin su voluntad no cae una hoja en esta aldea. Son buenas noticias. Ve, corre y avísales que el verbo se hizo carne en este mundo de caníbales. Pa' los corruptos resistencia. Mi postura es obvia, pero te ruego, no resistas, adiós Colombia. No resistas, adiós Colombia. No resistas, adiós Colombia. Feel no way. 3H. Protestante coming soon. 3H. Gracias por ver el video.